Hola, mi nombre es Gisela Nava Guzmán e imparto el laboratorio de GIF animado. En este video te enseñaré cómo hacer un GIF animado con GIMP. Lo que necesitaremos es que durante esta cuarentena tomes una serie de fotografías a tu alrededor para animarlas. Cuéntanos con un GIF lo que estás viviendo en esta cuarentena. Lo primero que vamos a hacer es descargar nuestro programa. Vamos a ingresar a GIMP.org y descargarlo. Simplemente podemos hacerlo en el recuadro naranja que dice Downloads o en la pestaña de arriba. Vamos a seleccionar nuestro sistema operativo y descargar la aplicación directamente. Elegiremos dónde guardar nuestra aplicación y una vez que se descargue vamos a proceder a instalarla. Simplemente sigue las instrucciones de instalación del programa y una vez que se haya terminado de instalar, abrimos la aplicación. En Archivos seleccionamos Abrir como capas y elegimos nuestras imágenes en la ubicación donde las hayamos guardado. Las imágenes se van a ir abriendo en capas a la derecha. El simbolito del ojito quiere decir que estás viendo esa capa. Puedes ir viendo capa por capa tu imagen y editarla a tu gusto. Puedes agregarle algún texto, efectos, corregirla o algunos pinceles. Cuando tengas tus imágenes listas y como tú quieras, vamos a darle en Archivo, Exportar como. Nombramos cómo queremos que se llame nuestro GIF. En este caso yo lo llamaré Nubes. Elegimos dónde queremos que se guarde y en Seleccionar el tipo de archivo vamos a buscar Imagen GIF o la extensión GIF. Otra forma es simplemente teclear .gif como extensión después de nuestro nombre. En Exportar nos va a abrir este recuadro y podemos deseleccionar el comentario GIF, pero es importante que como animación esté seleccionado. La opción de bucle perpetuo quiere decir que nuestro off-gif se va a repetir para siempre, entonces déjalo seleccionado. El retraso entre cuadros es la duración de las imágenes. Yo te recomiendo que utilices de 200 a 250 cuando estás utilizando imágenes fijas, pero puedes seleccionar la velocidad que te parezca mejor. Cuando se exporta puedes ver que terminó y la ubicación donde quedó guardado. Nuestro GIF se reproduce y a continuación lo vamos a subir a Internet. Vamos a utilizar la plataforma Giphy, pero puedes utilizar cualquier plataforma de GIFs. En Upload simplemente puedes subir tu GIF directamente a Internet. Pero yo te recomiendo que crees una cuenta como lo vamos a hacer. Elige un usuario y una contraseña que recuerdes para volver a ingresar a tu cuenta de GIFs. Una vez que estás adentro, vamos a Upload y seleccionamos la ubicación donde guardamos nuestro GIF. En esta ventana es donde vamos a encontrar la información del GIF. A continuación yo te pido que utilices en AddTags el hashtag Laboratorio de GIF animado como hashtag para encontrar los GIFs que estamos haciendo durante esta cuarentena. Puedes utilizar cualquier otro que esté relacionado a tu GIF. Y cuando estés listo simplemente selecciona Upload tu GIF. Y listo, tu GIF ahora está en Internet y puedes compartirlo con quien quieras. No olvides utilizar el hashtag Laboratorio de GIF animado y subir todos los GIFs que quieras hacer durante esta cuarentena. Gracias por ver el video.